a lo que está pasando a esta hora en vivo. Un lote muy importante en cuanto al número de vacunas llegó hoy a la provincia de Mendoza, tal y como estaba dispuesto. Finalmente, podemos observar que tempranito esta mañana en la puerta del vacunatorio central estaba esta escena. Un total de 38.400 dosis de la vacuna AstraZeneca llegaron esta mañana a la provincia y van a servir para ampliar el ritmo de inmunización contra el coronavirus. Mientras tanto, otras 27.000 también de Sputnik V primera dosis completan este gran lote de vacunas que va a servir para continuar con la campaña que está en marcha. Han quedado por ahora al resguardo del vacunatorio central como paso previo a la distribución por los distintos departamentos y centros de vacunación de la provincia. En la edición de hoy, Diario 1 recuerda que la provincia continúa con la inoculación a los mayores de 60 años que no han recibido la segunda dosis, también alcanza a los profesionales de la salud mayores de 30 y recién, se acaba de abrir y tal como lo contábamos al inicio de esta edición, la inscripción para los mayores de 30, de 30 a 59 años que presenten factores de riesgo. Hasta ayer era para mayores de 35, eso se ha ampliado desde hoy, hace minutos nada más, ya está habilitado el link para que se puedan inscribir mayores de 30 con factores de riesgo. Personas con obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, EPOC, amas graves, fibrosis quística, cirrosis, síndrome de Down, VIH, tuberculosis activa, discapacidad intelectual y del desarrollo. Otros problemas, por ejemplo, enfermedades oncológicas, personas en lista de espera de tramplantes de órganos sólidos similar a otras oportunidades con otras edades. El gobierno acaba de autorizar, acaba de habilitar a personas con factores de riesgo de 30 a 59 años para inscribirse en esta campaña de vacunación COVID-19. Y hay que tener muy en cuenta que al momento de inscribirse todas estas personas con factores de riesgo tienen que contar con el certificado médico que acredite esa situación para poder cargarlo en la inscripción.